Y ahora sí, vamos a los chats entonces de este hombre que aparecieron de golpe los chats. Sí, aparecieron en realidad los encontró la justicia. Estamos hablando de lo que sucedió el 20 de marzo a las 8 de la noche adentro de la peluquería Verdini. El caso que todos vimos y que estamos viendo los videos. Viste que acá durante toda la investigación hablamos con distintos abogados y todos especulábamos y ellos también, no, ¿cómo será? ¿Habrá sido por el formol? ¿Le tenía celos? ¿No le tenía celos? Bueno, todo el mundo o todos los que trabajaban en la peluquería sabían perfectamente qué era lo que había pasado. Y todo queda explicitado en un grupo de chat de WhatsApp que ahora vamos a conocer. Es decir, se sabe perfectamente por qué ese día Abel Guzmán asesinó a Germán Medina. A ver, Martín, una pregunta. ¿Qué sabe? Sí. ¿A él cuando lo encuentran tenía este teléfono? No, este es el teléfono de Germán. Ah, esta es la conversación. Esto que vamos a leer es la conversación grupal del chat de los empleados. Exacto. El 23 de febrero, es decir, casi un mes antes del asesinato, Facundo Verdini... Esto también para saber si se podía prever que venía esto, ¿no? A ver, me voy a correr un poquito para que se vea mejor. Facundo Verdini envía un video de él hablando cuyo tópico principal es el formol. Es decir, ¿qué hay detrás del asesinato de Germán Medina? Es el uso de formol. Que está prohibido. Que está prohibido por el Ministerio de Salud. ¿Quién utilizaba formol? Abel Guzmán. Ya sus compañeros estaban cansados de esa situación y el propio Verdini estaba cansado de que Guzmán utilice formol. Deja un video, él se graba un video que tenemos la desgrabación y dice... Quiero hacer un video hablando del tema formol. El tema formol, esto no da para más y es especialmente para vos, Abel. Tengo muchas quejas con los chicos, ya me está superando este tema, prohibido usar formol. Listo, lo digo acá, así lo dejo grabado como evidencia, no quiero más formol en la peluquería. Claro, se ve que había muchas quejas, el Verdini, el dueño de la peluquería, lo quiso dejar claro en este chat en donde estaban todos. Lo quiere dejar claro en donde están todos. De hecho, lo repite varias veces. Chau formol, chau, chau. Chau formol, ni a la mañana ni a la tarde, al final dice, si alguien quiere usar formol, que se ponga su propia peluquería. Esto lo conocen todos. Ahora vamos a la siguiente placa, a la placa 5, porque el primero que responde a este audio es el propio Guzmán. ¿Qué escribe Guzmán el 23 de febrero a las 23.37? El asesino. El asesino. ¿Querés hablarlo personalmente? Mejor, nunca sos claro. Ahora que tenés este equipo, ¿te molesta el formol? ¿Por qué esperaste tanto tiempo para poner clara tantas cosas? No tengo problema de mañana encontrarnos y lo resolvemos, pero como corresponde. Si todo es un problema, lo estoy leyendo bien porque él escribe bastante mal. Si todo es un problema para vos, ya sabés qué tenés que hacer. Primero decís algo y ahora decís otra cosa. La verdad, no entiendo. Te olvidaste de quién sos, escribe acá abajo. Siempre estuve y nunca te abandoné. Y te portás así conmigo. No quiero saber más nada. Mañana te busco en la otra peluquería y lo resolvemos mañana mismo. Esto le escribe Abel Guzmán a Verdini. Esto fue unos días antes del... Un mes. Un mes antes. Verdini le responde. Al que no le guste puede abrir un salón propio. Está lleno de locales por la zona. Es solo animarse. Por esto te decía Mariana de que no hay duda de cómo fue. Todo se originó acá, en esta discusión. El conflicto del formol. Esta pelu es mía y se hace lo que digo yo. Muy claro, Verdini, por cierto. Clarísimo. Sí. Guzmán le responde. No me gusta este puterío barato. Lo hablamos en la cara. Dice el propio Guzmán. Luego sigue hablando. Verdini pone... Pero si no existe el compañerismo... No, perdón. Esta es la hermana de Verdini. La que también estaba ahí. Dice, si no existe el compañerismo, no se puede trabajar bien. Si hay gente que busca arruinar o complicar mi trabajo, no te dan ganas de luchar. Escribe la hermana. Y ahora el que va a aparecer es Germán Medina. La víctima. Exactamente. Dice, en el mismo grupo, ya al día siguiente, ya son las 12 de la noche. Hasta donde yo entiendo se hace lo que el jefe dice. Y si no, patada en el tuje. Lo dice en el grupo donde también lo leía Guzmán. Es decir, Guzmán está leyendo esto que dice Medina. Había una tensión tremenda en ese equipo de trabajo. Onda, dice Germán. ¿Dónde se vio que se le hable así al que te paga el sueldo? Lo de recién sonó amenaza. ¿Qué le pasa? Hagan la corta. Ustedes son los que mandan. Si no le gusta a alguien, que agarre la puerta y listo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Dice Germán en este chat. Gracias a esta conversación, el juez Javier Sánchez Armiento entiende que el móvil del crimen es celos, el problema del formón y odio a Germán por lo que le dijo en este chat y porque lo invitó, lo expuso adelante de su jefe. Germán dice muerto el perro, muerta la rabia. Sí. Y él termina matándolo. Y él termina asesinándolo. Esto es lo que termina de destruir la coartada que en un principio tenía la defensa, que era se le escapó el tiro. En realidad, y también cuando uno dice la bronca era con Verdini. Es verdad, tenía bronca con Verdini. De hecho, se lo dice. Y se nota. Lo podría haber matado a Verdini en vez de a Germán. Pero también con Germán había bronca. Pero también él dice, yo nunca te avance. Claro, ahí está el tema de la discriminación. El hombre lo defiende. Por algo elige, a ver, por estas evidencias, sin duda, elige a su víctima. Ahora también yo me permito seguir pensando por qué el asesinable era Medina. ¿Por qué dispara directamente a Medina? No solamente por los celos. Entiendo que el juez tiene nada más que estos elementos. Me veo forzado una vez más. Y esto se dijo en este programa desde el principio, que también, a juzgar por lo que cuenta el novio de Medina, en cada nota en la que puede aparecer, había un componente homofóbico. Le decía puto de mierda a cada rato. Según el novio de la víctima. No nos consta a nosotros. No está en los materiales que están en la causa. Eso está claro. Pero digo, a mí no deja de llamarme la atención que mate directamente a él. Que Medina se lo comentaba casi todos los días después de que no le trabajaba. Pero entiendo que Verdini se escondiera en la oficina rápidamente. Porque el próximo era él. A ver, acá, leyendo esto, hubiesen matado o a Verdini o a Medina. Y la verdad que acá queda explicitado por qué lo hubiese hecho. No sin justificarlo, pero acá está el móvil de por qué hubiese hecho cualquiera de las dos cosas. Atento a la planificación. Es decir, fue sigilosamente planificado. Estás en el 7.